El crecimiento poblacional y el desarrollo es mucho en distritos como San Isidro del General y Daniel Flores. Por esa razón viene para ejecutarse otro megaproyecto para mejorar el servicio de agua potable en Pérez Celedón. La unidad ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica del Instituto Costarescencia, Acueductos y Alcantarillados, trabaja ya en una obra que esperan concretar pronto. El 8 de enero fue la recepción de los documentos para este proyecto que comprende estaciones de bombeo, tubería, tanques de almacenamiento y otros. La unidad ejecutora está desarrollando otra contratación para Pérez Celedón, es un megaproyecto, el cual incluye estaciones de bombeo, colocación de tuberías, tanto en redes de conducción como distribución, impulsión también, tenemos tanques de almacenamiento, esta licitación es la 2023 LI 000015 de la institución, el código de la IA es el 214, entonces este proyecto va a venir a complementar toda la inversión que ha estado haciendo la institución en el distrito de San Isidro para garantizar efectivamente la calidad y presión en todos los sistemas. Esto básicamente son estaciones de bombeo que van a venir a garantizar agua en todas las partes altas de la periferia del Valle del General. La inversión es de unos 10 millones de dólares con los cuales se espera amplia los servicios. Este proyecto tenemos, ahorita tenemos un presupuesto que ronda los 10 millones de dólares, tenemos que esperar básicamente también las ofertas, ya se había realizado anteriormente la visita pre-oferta, entonces en este momento estamos a la espera de la recepción de ofertas que para este momento está para el 8 de enero. Eso es más que todo para los distintos centrales, ¿verdad? San Isidro y Daniel Flores. Sí, correcto. Son sistemas que vienen a mejorar toda la periferia del área central de San Isidro y también esto complementa con todo el sistema que ya teníamos construido también por la unidad ejecutora del BCIE, que es todo el complejo de Miraflores. Parte del agua que viene de la toma de Río Chiripó, que va a la planta Miraflores, parte del agua va a complementarse con este sistema que estamos en este momento licitando. Este proyecto es parte de un paquete de obras que esperan concretar. Es parte de las mejoras que tiene la institución en los diferentes cantones del país, son mejoras desde el punto de vista operativo, no solamente, vamos a ver, no tenemos que esperar a que haya un recurso de amparo para poder actuar, nosotros por nuestro lado tenemos que también estar gestionando, estos son proyectos que ya tenían una factibilidad, una factibilidad desde el año 2014, 2015, entonces lo que se hizo fue darle continuidad a través de un préstamo con el BCIE, que ahorita se está desarrollando este contrato, es con el préstamo 2164, y prácticamente estamos ya desarrollando esas obras. En junio de 2023, el Instituto Costa Licencia, Acueductos y Alcantarillados, llevó a cabo la inauguración de la planta potabilizadora en el sector de Miraflores, como parte del megaproyecto llevado a cabo, que además comprendió la toma del río, de serenador, tubería de aducción, planta potabilizadora, tubería de conducción, paso de tubería, tanque de almacenamiento y tratamiento de lodos. Con esto queda pendiente la planta de lodos que se trabaja para su construcción. En el proyecto se invirtieron más de 5.819 millones de colones y beneficia a 125.000 personas por los próximos 20 años.